Bueno, acá un saludo para todos los estudiantes de lusquera del UNAM. Ya os he dicho otra vez, estos hemos encontrado, hemos compartido relatos y esta vez, sin embargo, no puede ser, pero espero que nos encontremos mañana en el plaza y si no, pues sigan dándole duro a lusquera porque realmente merece la pena. Y para nosotros es un orgullo que haya gente en México y en el UNAM que esté estudiando lusquera. ¡Qué ricasco!